Música Bueno, por suerte ya estamos a poquitos días de iniciar en nuestro carnaval, este próximo miércoles 6, del 6 al 10 vamos a vivir la, como decíamos, la vigésima octava edición, donde tendremos el lanzamiento el día miércoles a partir de las 22 horas en el escenario Pastor Luna, donde se van a realizar todas las actividades, con, bueno, la presentación de las aspirantes a reinas, que tenemos un gran número, unas 20 chicas, que ya se están preparando de la mejor manera para vivir esta experiencia única, representar a la fiesta del carnaval, la actuación del Beto Moya, que viene desde Mar del Plata, y, bueno, como todas las noches estaremos disfrutando de las bailantas populares, ¿no? Este, entradas con libre y gratuita, y el día jueves es la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, recordando uno de los valores que tuvo Maipú en el folclore, y, bueno, tendremos la actuación de artistas locales, llegará Adrián Maggi, después de su actuación en Cosquín, y estará cerrando lo que es el escenario del folclore, Jorge Sucheli de la ciudad de Madariaga, y después terminaremos bailando también, noche con entrada libre y gratuita. Ya lo que es día viernes, sábado y domingo, le damos paso a los carnavales, a los grandes carnavales que tenemos en Maipú, con nuestras comparsas, golondrinas, al Espamá y al Jiberá, el viernes tendremos la actuación de los Totoras, el sábado la actuación de Axel, y el domingo la actuación de Amorín Alday, que es una de las finalistas de La Voz Argentina. Obviamente que el domingo también tenemos una parte muy importante, que es la elección de la reina, que sabemos que mucha gente de Maipú espera ese lindo y emotivo momento. El domingo por el mediodía tendremos lo que es el desfile tradicionalista, que es una parte importante, porque sabemos que más allá de que la fiesta es de carnaval, somos un pueblo rural, un pueblo tradicionalista, y nos gusta en cierta forma vivir este momento, que es el reencuentro con nuestras viejas tradiciones y la gente de campo. Así que eso es con entrada también libre y gratuita, pueden venir a acompañarnos. Esto es el viernes, sábado y domingo, por la noche. Comparsas, máscaras, individuales. Y bueno, nuestras grandes comparsas que ya se están preparando con todo, ya han presentado sus temáticas, así que va a ser un orgullo poder estar presentándonos en esta nueva edición. Hay espuma. Hay espuma, como siempre. La gente de Maipú vive estos carnavales de una manera muy mágica, se podría decir. El encanto, la alegría que se vive en las noches del carnaval de la amistad, es único en la zona, así que los invitamos a vivirla. Bueno, hay mucha gente que en estos 28 años de historia se ha hecho como del pueblo, visitando nuestro pueblo en cada febrero de carnaval. Y bueno, al tener figuras importantes también como Axel, hace que gente de un poquito más allá también nos venga a visitar para disfrutar del show de estos artistas. Y ojalá se vayan todos enamorados de la edición y puedan volver el año que viene. Siempre hay lugares para comer, eso es la gastronomía, es casi algo fundamental en cada festival, en cada fiesta. Y bueno, Maipú obviamente no es la excepción. Todo lo que tiene que ver con los quincheros, con la comida al paso, y los restaurantes también de Maipú, que si bien hay pocos, por suerte son muy conocidos. Así que invitarlos a que vengan. Somos un pueblo chiquito, humilde, pero abrimos los brazos bien grandes para recibir a todos.